Música Como les contábamos, el proyecto de investigación CATA, desarrollado por el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, ya cuenta con el registro de diseño industrial que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio. Se trata de la invención de una nueva silla de ruedas que ofrecerá más comodidades a los 51 estudiantes en condición de discapacidad motriz que tiene esta institución de educación superior. Escaleras, rampas, baches y sobre todo empinadas colinas tienen que sortear a diario los estudiantes en condición de discapacidad motriz del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Lo que quisimos fue hacer que ellos estuvieran mejor en las áreas de la institución, que puedan acceder a todas las áreas. Miramos cuáles fueron las problemáticas, hicimos los estudios cuáles eran los puntos de acceso más duros para ellos. Las sillas estándar, era muy complicado ellos poder asistir a la universidad a una clase, a coger una obra. El proyecto iniciado en el año 2010 no solo cuenta con la aceptación de la comunidad, sino que tiene el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio con el registro de diseño industrial. El ITM se está haciendo investigación con innovación tecnológica, que se están sacando productos de alto grado investigativo. Con la protección, la institución queda con el derecho a hacer la explotación de la silla. Las innovaciones de la silla facilitan el acceso a los diferentes lugares de la institución, pero además ofrecen diversas comodidades y aplicaciones para los usuarios. Los arceles, los costos, no los asume el consumidor. La fabricación es netamente nacional y es con tecnología que encontramos fácilmente en el país. Brinda cuatro especificaciones, como le dice su nombre, CATA, que es comodidad, autonomía, transporte seguro y apoyo académico. Más que una innovación tecnológica, el proyecto CATA es una muestra de inclusión social que brinda mejores condiciones para quienes diariamente avanzan hacia la consecución de sus sueños. ¡Gracias!